hola qué tal cómo estás pero te encuentras bastante bien te doy la bienvenida a un vídeo más de tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en minas de pasión recordándote que ya se encuentra en sus últimos capítulos donde estaremos viendo que prácticamente Roberta estará acabando la tumba de Emilia en el cual ella quiere sacarse de dudas si la minera se encuentra en ese lugar o esta vez le han visto la cara y sobre todo ha descubierto a Victoria siendo Emilia déjame saber en un comentario si tú crees que Victoria vaya a quedar al descubierto como Emilia por otra parte estaremos viendo que ahora Sebastián y Emilia estarán dando el siguiente paso en el cual se estarán dejando llevar y entregar al amor que Sebastián le siente por ella en el cual estaremos viendo que existirá algún impedimento para que esto logre suceder en el cual tú crees que Emilia misma vaya a rechazarlo simplemente Emilia recibirá una llamada simplemente para que no suceda absolutamente nada déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido de ti de ti en el que tengas un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!